Bueno, exactamente hace 38 minutos y estamos en comunicación con Agustina Donet, diputada provincial de Igualdad. Agustina, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andás? Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto enorme estar en tu programa como siempre. Bueno, estamos contra reloj, es decir, hoy supuestamente o sale o lamentablemente todo el esfuerzo que se ha hecho, que sé que lo ha hecho vos con respecto al tema del cannabis, puede quedar ahí prácticamente para ser analizado después de vuelta al año que viene. ¿Cómo tenés? ¿Tenés alguna información? ¿Estuviste sondeando este tema? Ah, lo van a tratar senadores, no lo va a tratar. Bueno, nosotros esperamos que sí, estamos con esa expectativa porque, como vos sabés, venimos de un proceso, de una gran lucha de muchos años, en las cuales las mamás del cannabis medicinal están desde hace mucho tiempo dando la batalla. ¡Ah, ah, ah, ah! Se nos cortó, ¿eh? Se nos cortó la comunicación, se nos cortó la comunicación, vamos a ver si podemos restablecerla. A ver, esperemos un ratito, 11 horas 39 minutos. Esperamos un rato a ver si podemos restablecer la comunicación con la diputada Agustina Donet. Estamos hablando del tema del cannabis, las madres de Santa Fecina que reclaman el tratamiento del cannabis para sus hijos y hijas, se comenzaron a organizar en diferentes grupos altivistas desde, esto viene a la colación desde el 2016, ¿eh? Hace muchísimo tiempo la provincia junta a lograros que en julio de ese año se dé media sanción en la Cámara de Diputados. Mire, le estoy hablando de julio. Ahí estamos en contacto, se había cortado, Agustina. Perdón, sí, se me cayó el internet. Bueno, no, Pedro, te decía que vos sabés que tenemos una ley del año 2016 acá en Santa Fe, pero que en los aspectos prácticos nunca terminaba de resolver el problema de que de parte del Estado provincial esté garantizado el acceso al aceite de cannabis y al resto de los derivados que necesitan estas mamás, estos niños, estos adultos para poder tener garantizado nada más y nada menos que el derecho a la salud. Tenemos la reciente reglamentación de Alberto Fernández que es en absoluta coincidencia con nuestro proyecto que estamos planteando en la legislatura de Santa Fe y por el otro lado tenemos dos ordenanzas muy recientes en Santa Fe y Rosario que no hacen más que reforzar el camino realizado hasta aquí y ahora la pelota, como decimos, la tiene el Senado y a la espera de que en la última sesión ordinaria del año, que es en el día de hoy, terminemos de poder consagrar este derecho que como siempre dicen las mamás, el dolor no puede esperar más. Sí, vos tenés alguna información que nos puedas transmitir de si se va a tratar, por lo menos si va a tener el consenso necesario en senadores, porque la verdad que me parece que tiene que llegar a un punto final ya esto, las madres vienen luchando prácticamente, como vos dijiste, en el 2016 con este tema y ya me parece que ya tiene que haber un punto final cuando un gobierno nacional ya prácticamente le está diciendo exactamente lo mismo, es decir, a ver, a un Senado que es integrado por la mayoría de los peronistas, es decir, acá no hay mucho análisis. Sí, mirá, yo te puedo decir de que la verdad es que información de si se va a tratar o no, lamentablemente no tengo, porque han sido muy pocos los espacios de diálogo que nos hemos podido dar respecto del tratamiento en el Senado. Nos hemos reunido, sí, con la vicegobernadora hace algunos meses, pero después no volvimos a poder establecer un diálogo en el cual podamos trabajar en conjunto. Sí las madres han sostenido algunas reuniones con los bloques que tienen representación en la Cámara de Senadores, pero lamentablemente desde la Cámara de Diputados, quienes somos autoras de la iniciativa, no hemos podido tener un diálogo que permita acercar posiciones y lograr consagrar, como te decían, la letra de la ley, este nuevo derecho para Santa Fe, para las y los santafesinos, así que creo que también la invitación a la reflexión en este sentido, porque creemos que tiene que haber un diálogo entre ambas cámaras, es muy importante para construir políticas de Estado a largo plazo, y una política como esta que es tan significativa para tantas personas en un año que estuvimos discutiendo claramente la importancia de reforzar nuestro sistema de salud público provincial, necesitamos en ese sentido que haya un Estado que acompañe, que cree un programa de producción de cannabis santafesino, pero que también permita acompañar a las personas que hoy por hoy, en la herramienta que encuentran para poder tener garantizado este derecho, es por medio del autocultivo, así que ahí necesitamos un Estado presente con un control de calidad de lo producido, con celebración de convenios con las instituciones públicas, con laboratorios públicos, con ANMAL, con CONICED, con las universidades, así que esperamos que pronto sea el Estado provincial que es el principal responsable de garantizar el derecho a la salud, el que esté poniéndose enfrente por medio del Ministerio de Salud de esta nueva política. Bueno, ojalá salga, porque la verdad que ya tiene mucho tiempo. Yo soy de las personas que me parece que hay cuestiones que ya no se pueden demorar más y el caso este es este, ¿no es cierto?, de las madres que tienen sus problemas con sus hijas, con sus hijos y que tienen que tratar de solucionarlo de una vez por todas. Te saco un poquito de tema y sé que hay un proyecto de comunicación de medicamentos oncológicos, que ustedes solicitan un informe al Ministerio. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la situación por los medicamentos especialmente? Bueno, nosotros hemos recibido varias denuncias y llamados de atención de diferentes pacientes oncológicos en el territorio provincial, que están teniendo problemas justamente para tener el acceso a sus medicamentos. En ese sentido, presentamos un pedido de informe, es de público conocimiento este problema porque también han salido los medios de comunicación y estuvimos trabajando también con las personas afectadas y damnificadas para poder acompañarlas en este proceso. Logramos que algunas empiecen a tener algunas respuestas de parte del Ministerio de Salud, pero sabemos que todavía falta resolver muchísimas otras situaciones y que tiene que también estar planificado de una forma correcta la entrega de estos medicamentos oncológicos, porque por ejemplo en el caso de una de las chicas con las que nosotros estuvimos trabajando este proyecto, tenía un grado de un cáncer muy avanzado, en el cual se necesitaba y en el cual cada día cuenta y venía con tres meses de atraso en la entrega del medicamento. Y cada día, como decimos, vale en esta lucha contra el cáncer y más en un mes signado por la lucha contra el cáncer de mama, que también es otro de los proyectos que hemos ingresado a la legislatura y que estuvimos también trabajando con las organizaciones de prevención del cáncer y que falta todavía concientizar muchísimo más a la población y para eso también necesitamos un estado fuerte con políticas y con programas de prevención de cáncer de mama, que lleguen a todas las antafesinas y también a las antafesinas porque el cáncer de mama, por supuesto que en los varones es mucho menos común, pero no deja de ser también posible, así que queda muchísimo todavía para seguir avanzando en este sentido y presentamos por eso estos dos pedidos de informes para que el Poder Ejecutivo nos informe a la legislatura cómo se está procediendo respecto de estos dos temas. Sí, vos sabés que te cuento para que también investigues, porque también en los cuatro años de gobierno anterior, también se quitó el medicamento contra el SIDA, que es un medicamento que también las personas necesitan, hoy el SIDA si bien no... si uno tiene el medicamento seguramente puede tener una calidad de vida, y este medicamento también, según lo que me comentaron, todavía no está entregándose cómo se tiene que entregar, también te tiro eso para que averigües, porque bueno, eso es la información que nos llegó a nosotros de un paciente, y bueno, son cuestiones, como vos decís, cuestiones muy puntuales, muy de vida, de calidad de vida, que hablábamos del cannabis también, de calidad de vida, que me parece que tiene que ser fundamental hoy en el tratamiento de todo lo que estamos pasando con esta pandemia y que estamos sufriendo en buscar la calidad de vida, justamente, de todas estas enfermedades. Sí, Pedro, estoy al tanto de la problemática también, de hecho estamos trabajando con algunas organizaciones en una ley de VIH-SIDA para la provincia de Santa Fe, es nuestro deseo también empezar a instalar el tema en la legislatura, lo hemos visto en el último tiempo, no solamente respecto de la faltante de los medicamentos para los pacientes que viven con VIH, sino también de la faltante de otros insumos, como por ejemplo, de la provisión de preservativos, creemos también que en materia de salud sexual reproductiva y no reproductiva, es mucho todavía lo que hay que seguir trabajando y fortaleciendo desde el sistema público provincial de salud, así que también anticiparte que sí, que estamos al tanto y que estamos trabajando para poder solucionarlo cuanto antes y llegar con un criterio de territorialidad también, porque es importante que haya una descentralización en cada centro de salud, en cada una de las instituciones de primer nivel como se conocen, haya una respuesta activa del Estado provincial en este sentido y sabemos que también la legislatura se tiene que hacer eco de esta demanda. ¿Cómo ves la situación de la gente con respecto a la situación de comida, esas cosas en los barrios, la situación? Porque me dijeron que está bastante complicada la situación, como a veces por ahí pareciera como que el Estado provincial está, pero no está, no llega tan fuertemente, algunos hablan de que, bueno, de que también es muy complicada la situación porque hay mucha gente que está en condiciones hoy desmejoradas con el tema de la pandemia. ¿Cómo ven ustedes? Porque yo sé que ustedes trabajan justamente en ese tema. Y la verdad es que con mucha preocupación, nosotros lo dijimos a lo largo de todo el año, nos hubiese gustado ver una política de un Estado provincial mucho más activa en este sentido, en el sentido de llegar en el medio de una emergencia alimentaria con políticas mucho más efectivas en el territorio que permitan también apaliar un poco la crisis económica que estamos viviendo en un país donde tenemos prácticamente el 40% de la población afectada bajo la línea de pobreza, y principalmente con una población compuesta por mujeres y niños. Entonces, en este sentido, la alimentación, el derecho a la alimentación es algo que se tiene que trabajar como una prioridad absoluta. Nosotros lo estuvimos haciendo así, ya lo sabés porque lo hemos charlado en este programa varias veces, desde la militancia también, no solamente de la generación de proyectos legislativos, sino también desde nuestra cooperativa de consumo más igualdad, con la cual hemos dado una respuesta en muchísimos barrios de toda nuestra provincia y con la cual seguimos trabajando también intentando sostener los proyectos que generan muchísimos vecinos que desde una mirada muy solidaria pretenden también acompañar a otros vecinos que están en una situación muy difícil, en un año en el cual se perdió la changa, en el cual se perdió la moneda que se tenía, muchos santafesinos y santafesinas quedaron sin trabajo, y también las medidas económicas impulsadas, como te decías, del Estado Provincial han sido, en ese sentido, muy tímidas. Así que la situación yo la veo bastante compleja, ahora estamos justo en un fin de año que también sabemos que esto se pone muy en juego, el tema de la necesidad, así que nosotros desde la cooperativa seguimos trabajando en los barrios con una acción muy fuerte, con un grupo de compañeros y compañeras desplegados por todo el territorio, tratando de estar al lado de las necesidades de la gente, así que esperamos también que en materia política haya una respuesta mucho más activa en este sentido. Bueno, te agradezco mucho, ya estoy cerrando el programa, te agradezco muchísimo, Agustina, como siempre, el beneplácito para poder salir en estilo RPM, en el canal C5SF, y también en la radio FM 89.5. Gracias por tu participación y nos mantenemos en contacto seguramente para ver, y esperando, bueno, vamos a fetejar con un champán si sale el tema del canal. Ahí yo pago el champán, no hay problema, pero vamos a fetejar, porque realmente así nos damos el gusto, nos damos el gusto de haberlo militado, como lo militaste vos, y como lo milité yo también, con respecto a esto, para que esto salga de una vez por todas. Te agradezco muchísimo. Sí, pero yo te agradezco a vos porque lo hemos hablado a este y a otros temas, como el de la cooperativa a lo largo de todo el año, y la verdad que son luchas muy importantes, porque son luchas que se dan hacia adentro de la legislatura, pero que vienen empujadas con una fuerza social impresionante, con la fuerza de las transformaciones que se dan en las calles, así que para mí es un gusto enorme compartir siempre tu programa, y que podamos charlar sobre todo esto, y seguramente si no lo convertimos en ley hoy, lo vamos a estar convirtiendo en ley el año que viene, así que vamos a seguir en la lucha, y seguramente vos nos vas a seguir acompañando, así que un agradecimiento grande, y bueno, y un saludo para toda la audiencia. Bueno, gracias, gracias Agustina, un cariño muy grande para vos. Bueno, así pasaba también la diputada provincial Agustina Doné, una militante, una militante, una militante, una militante,